Para mí en esa canción, él quedó mejor incluso que Lápiz Consciente Bueno mis queridos urbanos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas Y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy Bueno mis queridos urbanos, yo he estado escuchando el álbum de Lápiz Consciente Código bastante Hoy salí a hacer una rutinita de ejercicio y me fui con mis auriculares puestos y estaba escuchando este álbum nueva vez Creo que es la cuarta vez que lo escucho completo porque si lo escucho como que todos los días una que otra canción pero no así completo Creo que completo desde la primera hasta la última canción lo he escuchado así solamente como cuatro veces Y hoy me detuve y repetí la canción de este álbum, creo que se llama La Máscara O Quítate la Máscara o La Careta, no recuerdo Pero esa canción del álbum del pote estilo con filo y Lápiz Consciente O sea yo la escuché al principio como que wow si que heavy, que dura la canción, me gustó Pero como que no le di la importancia o no le presté la suficiente atención voy a decir Pero luego ahora como que cuando iba ahí la cuestión ahí haciendo el cardio y la cuestión ahí como que le presté mucha atención a la letra de la canción Y wow a mí me sorprendió el verso del pote señores El verso del pote Genial O sea yo sé que de por sí el pote es un gran, un gran rapero Muy bueno, muy bueno, quizás subestimado por el género, no se le da como que la Pero el muchacho es buenísimo, eso de eso no cabe duda Pero este verso de esta canción te deja entender que el tipo nada más no es que el tipo es duro rapeando y ya Te deja ver también que el tipo tiene intelecto, que el tipo es inteligente Que el tipo te puede hacer ese hip hop que él hace Porque yo describo, yo no soy quien para describir el trabajo de nadie Pero así es como lo asimilo yo Y yo describo el trabajo del pote como O sea el trabajo del pote El hip hop de él es como un hip hop Y su estilo y su tono de voz le da como un poco de jocosidad Por eso yo lo considero ser como un hip hop Como light No como un hip hop muy heavy Que tú tienes que Que el tipo está filosofando Que el tipo usa gelga muy dominicana Usa los códigos de la calle Y te rapea muy bien Pero él nunca se ha destacado Y que por ser el más filosófico O el que más utiliza parábolas en sus canciones Tiene muy buenos punchlines Pero él no es como tan meticuloso Él trata de hacer un hip hop Que le llegue fácilmente a los tigres del barrio Pero esta canción de ahora Es una canción más inteligente Él tiene otras Canciones ahí con un poquito de sentido social Que requiere en sí de que el artista Saque un poco ahí La ortografía La caligrafía La filosofía La sabiduría No solamente de la calle Sino de los libros También la sabiduría que te da la vida Y que te dan los años Él tiene canciones En sentido social muy buenas Pero como que la mayoría de sus canciones Son más como que Conmigo no Que yo sí El fronteo Llegó el dueño del flow Como ese tipo de música Pero él tiene de todo un poco Pero no son la gran mayoría A lo que me refiero Entonces en este verso Cuando tú lo escuchas Sorprende Mira que la parte del lápiz Muy buena en esa canción Pero yo me atrevo a decir Que su verso Es O sea mira El verso El delivery O sea el flow en la letra Como fluyó en el instrumental Para mí en esa canción Él quedó mejor Incluso que el lápiz consciente Para mí Yo entiendo que su verso Brilló O sea una cosa increíble Muy 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 bueno el verso del pot Que es un artista Yo creo que también hay que prestarle atención Él se mantiene lanzando Cada X tiempo Una canción con todo y audio Y audiovisual Él no se mantiene tirando Una canción todos los días Todos los días Se mantiene Él tira como que tira una Entiende Una, dos, tres canciones al año Con su audiovisual Un featuring quizá aquí y allí Pero o sea Ya se le hace muy buena música Y en este verso A mí me sorprendió A mí me gustaría que en los comentarios Ustedes me digan ¿Qué otra canción del álbum? Así que ustedes escucharon Ustedes dijeron como que Wow O sea Esa puede ser esa O otro featuring Que el álbum haya hecho O incluso una de las mismas canciones Del álbum consciente Que tú te quedaste Como que wow Que también quiero hablar Algo de eso Hay una Hay una línea del lápiz Que dice que Esa parte a mí Me ha dejado maquinando Cuando él dice Si dejas de fumar Te mata el camión de Marlboro Me he quedado pensando en eso Bueno mis queridos urbanos Esto ha sido todo por el día de hoy No olviden suscribirse Comentar Y darle like Y nos vemos en una próxima entrega De esto que es Noticias Urbanas ¡Suscríbete al canal!